Sabía que iba a ocurrir. Vigilantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche. Alguien sabe por qué. Alguien lo sabe. Dicen que trabajaba para el gobierno. Habrá sido un crimen político. O que se están cargando a héroes disfrazados. John cree que va a haber una guerra nuclear. ¿Y si quieren librarse de nosotros justo por eso? Para que no podamos impedirlo. Atacar a uno es atacarnos a todos. Los vigilantes están acabados. ¿Qué sugieres que hagamos? Vengarnos. Podemos salvar el mundo. ¿Por qué voy a salvar al mundo si ya no me interesa para nada? Hazlo por mí. ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! El mundo alzará la vista y gritará... ¡Sálvanos! Y yo susurraré... No.